Resident Evil es una de las franquicias de terror más icónicas del sector de los videojuegos. La saga survival horror de Cancún nació en la década de los 90 y desde entonces se han publicado multitud de títulos que desarrollaban los sucesos que llevan al virus T y a otros organismos a crear un caos absoluto. Contando spin-offs, Resident Evil cuenta con más de una docena de juegos y por supuesto a lo largo de todos estos años han surgido muchas curiosidades, algunas más pintorescas que otras. En este vídeo de curiosidades hemos elegido las 10 que consideramos más interesantes, así que vamos allá y agarraos fuerte. Número 10. El nombre. Diohazar. Chris Crane fue uno de los responsables de comunicación de Cancún en Estados Unidos allá por el año 1994, cuando se empezaron a gestar los planes de promoción del primer Resident Evil y este informó que el juego en Japón recibiría el nombre de Biohazar. Sin embargo, el responsable de marketing de la compañía en Estados Unidos respondió que ese nombre sería imposible de registrar allí debido a que ya había tanto una banda de música como un videojuego con el nombre de Biohazar. Fue entonces cuando se realizó una encuesta interna en la división americana y se eligió Resident Evil. El nombre hace referencia a una residente maligno, que tenía sentido para un juego que transcurre en una mansión, aunque quizás menos para las entregas sucesivas, en las que los infectados por el virus T y el resto de criaturas lo invadían todo. Sea como fuere, la franquicia fuera de Japón se quedó con ese nombre hasta hoy. Número 9. Camcún creó originalmente un juego llamado Sweet Home, que fue algo así como el primer Resident Evil. Resident Evil no empezó como tal, sino que la idea de Camcún fue recuperar la franquicia de Sweet Home, un juego del género de rol pero inspirado por una película de miedo y que también implementaba un sistema de muerte permanente. El juego fue publicado para la NES de Nintendo y desde entonces se ha considerado uno de los percusores del género. Finalmente la cosa fue cambiando con respecto a Resident Evil mientras se diseñaba el juego y finalmente tomó la forma que todos hoy conocemos. Número 8. Resident Evil 5 y 6 fueron los peor puntuados y los peor recibidos por la comunidad, pero vendieron mucho más que el 1 y el 2. Con el pasar del tiempo, la sensación general de los usuarios es que las ventas de Resident Evil fueron creciendo. Incluso podríamos decir que llegaron a tocar techo para continuación de caer. Ciertamente nada más lejos de la realidad. El juego más vendido de la saga sin contar relanzamientos, reediciones y remakes fue por un tiempo Resident Evil 2, con casi 5 millones de unidades. Muchos piensan que este fue superado por Resident Evil 4, pero no. El título que superó esta cifra fue nada menos que Resident Evil 5, que alcanzó los 7 millones de copias entre las plataformas Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Para más inri, a este juego le siguió el malogrado y odiado Resident Evil 6, que alcanzó los 6,4 millones de copias. Número 7. Resident Evil estaba pensado para ser un juego en primera persona. Contradiciendo el pensamiento popular de la gente, Resident Evil fue concebido como un juego de disparos en primera persona, pero Mikami tuvo una revelación que cambiaría el concepto por completo cuando jugó a Alonite Dark. Y la inspiración que Mikami tomó de él fue tan fuerte que Cancun e Infogrames incluso llegaron a un acuerdo comercial en el que se decía que Mikami nunca había visto dicho juego, y que las similitudes con Resident Evil eran simplemente casualidad. Años después, suponemos que cuando se acabó el contrato de confidencialidad entre las dos partes, Mikami acabó por revelar que él quería hacer un juego de disparos en primera persona, pero que tras jugar a Alonite Dark, cambió totalmente el juego para adaptarlo a lo que él creía era la fórmula más adecuada para el proyecto. Número 6. Resident Evil Code Verónica era originalmente Resident Evil 3. Después del exitoso Resident Evil 2, la popularidad de la saga se tornó indiscutible, y con un cambio generacional de por medio, Cancun decidió que había llegado el momento de expandirla con dos nuevos títulos. La saga numerada se desarrollaría para la nueva consola de SEGA, Dreamcast, que utilizaría un nuevo motor, y la entonces la ya casi extinta generación recibiría una especie de spin-off con la tecnología de entonces. Como muchos ya habrán adivinado, los dos juegos de los que estamos hablando son Resident Evil 3 Nemesis y Resident Evil Code Verónica. Dentro de los planes de Cancun, la idea era que Code Verónica recibiera el 3 en el título. El problema fue que Cancun había llegado a un acuerdo comercial con Sony por el que tenía que lanzar una nueva entrega numerada para la plataforma de PlayStation, por lo que la compañía japonesa se vio obligada a añadir el número en la versión de Nemesis y dejar la versión de Dreamcast como un spin-off. 5. Devil Mc Cry iba a ser originalmente Resident Evil 4, pero tenía tanta acción que decidieron convertirlo en una nueva saga. Resident Evil 4 llegó para establecer una serie de cambios en la franquicia, algunos para bien y otros para mal. Con el regreso de Shin Mikami a la dirección, llegó una serie de cambios en la jugabilidad, más centrada en la acción, dejando de lado la parte survival horror. Ahora imaginad, si Resident Evil 4 os parece que introdujo muchos cambios, ¿cómo se os quedaría al cuerpo si os dijéramos que el proyecto original iba más enfocado a la acción pura y dura a los hack and slash? Tras desarrollar la segunda entrega, Hideki Kamiya volvió a la dirección de la que sería la cuarta entrega de la franquicia. El creador de Bayonetta empezó a trabajar con los escenarios tridimensionales y añadió más acción a la saga, hasta el punto que acabó convirtiéndose en Devil Mc Cry. Kankum vio que había potencial de sobras en ese nuevo concepto, pero Mikami decidió que ya era demasiada acción para la que había sido una franquicia survival horror y le propuso a Kankum convertir aquel nuevo proyecto de Kamiya en una nueva franquicia. Así nació Devil Mc Cry de los restos de un proyecto temprano de Resident Evil. Número 4. Resident Evil 7 originalmente era un juego de terror para la realidad virtual llamado The Kitchen. Resident Evil 7 empezó su desarrollo en paralelo al mismo tiempo que Kankum empezaba una nueva IP llamada The Kitchen, pensada originalmente para aprovechar la tecnología VR. Por entonces incluso Kankum llegó a publicar una demostración de esta nueva IP, que el público recibió muy bien. Más tarde y tras sopesar los problemas económicos de la compañía, Kankum estimó que ambos proyectos no podían ver la luz. Kankum vio una salida cuando las grandes empresas creadoras de hardware, Sony y Microsoft, le comunicaron que les ayudarían de forma económica en la creación de su último gran juego pero que este debía llamarse Resident Evil. Así fue como ambos proyectos acabaron por fusionarse. Si nos fijamos en el desarrollo del juego, podemos ver que al principio de Resident Evil 7 es la base de lo que originalmente había desarrollado para The Kitchen y que a lo largo de la historia vemos un cambio drástico en la propia narración e incluso en la propia jugabilidad, mostrando los restos de lo que originalmente iba a ser Resident Evil 7. Número 3 Resident Evil 4 iba a ser distinto, protagonizado por Leon en una mansión con fantasmas. Como quizás algunos ya sabrán, después de acabar por convertirse en The Big Mac Cry, Resident Evil 4 continuó desarrollándose con un concepto más tradicional y se planteó como una nueva entrega que nuevamente utilizaría las cámaras fijas. Todo ello en una mansión y por supuesto un juego de terror. Más allá de compartir a Leon como protagonista y de estar desarrollado en un escenario 3D, el concepto original poco tenía que ver con lo que acabó siendo Resident Evil 4, que llegó a las tiendas más tarde. Este título que os sugerimos no le perdáis la pista ya que volverá a aparecer en el punto número 10 fue conocido como Resident Evil 3.5. Son muchos los que hoy se preguntan cómo es que este proyecto finalmente se canceló, ya que lo poco que se vio parecía tener mucho potencial. Las razones para descartar lo poco tenían que ver con los conceptos jugables. Resident Evil 3.5 fue finalmente cancelado y guardado en un cajón para reutilizarlo mucho más tarde y muchos de sus conceptos fueron reservados para un futuro título. Justo en este momento os invitamos a quedaros hasta al final del vídeo porque os prometemos que este dato os sorprenderá. Número 2. Resident Evil estaba inspirado en el resplandor. Durante el desarrollo del primer Resident Evil se pensó originalmente en incluir mensajes de la trama escritos con sangre en las paredes. Esto tenía un motivo en específico y este era que estaba inspirado en uno de los grandes filmes de terror de la historia, el clásico El Resplandor. Al parecer Camcum en un primer momento quería contar al menos parte de la historia de otra manera con mensajes de sangre escritos en las paredes. Aunque aún podemos encontrar alguno de estos mensajes por la mansión, la baja resolución de los fondos de PlayStation fue lo que impidió que finalmente se llevara a cabo esta idea. Finalmente Camcum se decantó por dejar las típicas manchas en las paredes e hizo desaparecer los mensajes. Número 1. Resident Evil 8 Village está formado por los restos de otros Resident Evil. Antes hemos mencionado que os quedareis hasta el final del vídeo puesto que Resident Evil 3.5 volvería a aparecer. Pues bien, resulta que el último juego Resident Evil que sale a la venta el 8 de mayo, es decir Resident Evil 8 Village, está formado por los restos de este juego, pero la cosa no queda ahí. El material inicial que quedó de Resident Evil 3.5 que originalmente iba a ser Resident Evil 4 fue sustraído del cajón en el que se encontraba en el año 2016 para crear Resident Evil 8. Este proyecto fue cancelado poco después y con los restos de Resident Evil 3.5 que luego fue Resident Evil 8 empezaron a desarrollar Resident Evil Revelations 3. Al cabo de dos años volvieron, cogieron todo el material que tenían y volvieron a cambiarle el nombre para volver a hacer un Resident Evil 8 con la coletilla de Village de cara a venderlo a la Netsgen. Así pues Resident Evil 8 Village está formado por los restos de Resident Evil 3.5, Resident Evil 8 original y Resident Evil Revelations 3. De ahí es nada. Y hasta aquí hemos llegado con este video de 10 curiosidades sobre la saga Resident Evil que quizás no sabías. Si os ha gustado y queréis más videos de curiosidades como este no olvidéis dejar un like y suscribiros. Os invitamos a dejar en los comentarios de que otras sagas os gustaría saber curiosidades. Ahora sí, yo me despido, soy Avatar, este es el canal Tres Mandos y hasta la próxima. Chao.